Bien, aquí vamos a resolver la sexta pregunta del examen. La sexta pregunta del examen consistía en pasar el número 818,5 expresado en base 10 a binario, a octal, a esa decimal y base 6, con dos decimales. Bien, el número 818,5, el primer paso vamos a hacerlo, el paso a binario y lo vamos a hacer por pesos. Cogemos los pesos, 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32, el 64, 128, 256, 512 y ya no tenemos que continuar porque 1024 se pasa del número que tenemos que representar. Bien, habría que coger el 512, vamos a coger el 818, le quitamos 512, a ver lo que nos queda por convertir, tenemos el 6, 0 y 3. Luego habrá que coger también el 256, restamos el 256, tenemos 0, 5 me llevo 1, nos queda por representar el 50. 128 no lo cojo, 64 tampoco, el 32 sí. Quito 32 y me quedaría por representar el 18. El 18 tengo que coger el 16 y el 2. Esa sería la parte entera. Para la parte decimal, sabéis que para pasarlo a binario, lo que hacemos es multiplicar por 2 y coger la parte entera. En este caso nos daría 1, la parte entera sería 1. Y como la parte decimal es 0, 0 por 2 nos daría 0, y si necesitamos dos decimales, pues este sería el resultado final en binario. Y ya tenemos el binario. Pasar octal es muy sencillo. A partir de la coma decimal, o del punto decimal, lo que hacemos es coger bloques de 3 y ver su representación en... Hay que evidentemente rellenar con ceros. Aquí hay que rellenar con un 0 y aquí hay que rellenar con 2. Y en octal tendríamos el 001 que sería el 1, el 100 que sería el 4, el 110 que sería el 6, el 010 que sería el 2, y el 100 que sería el 4. Este sería octal. Bien, para hacerlo en esa decimal, hacemos lo mismo, pero cogiendo grupos de 4. Es decir, tendríamos que coger estos 4, estos 4 y estos 4. Y tendríamos que rellenar con un 0 más y coger estos 4. Bien, si cogemos de 4 a un 4, tenemos 0011 que es un 3, tendríamos 0011 otra vez que es un 3, y el 0010 que es un 2. Punto y el 1,000 que es un 8. Este sería, si lo cogemos con dos decimales, este sería el esa decimal. Bien, y solamente nos quedaría por pasar a base 6. Para pasar a base 6, desde un número decimal, lo que hacemos es ir dividiendo divisiones sucesivas entre 6. 1, que nos quedaría 2. El 21, que sería 3 por 6, 18. Nos quedaría un 3. El 38, 6 por 6, 36. Nos quedaría un 2. Es decir, ya tenemos este primer resto. Cogemos y volvemos a dividir por 6. Tenemos el 13, que serían 2 por 6, 12. 16. Serían 2 otra vez. 12. Y sería un 4. Tenemos el 22. Lo voy a colocar aquí. 22 dividido entre 6. Tendríamos 3 por 6, 18. 18 tendríamos un 4 de resto. Y el 3 en 6, tendríamos de resto 3. Si cogemos todos los restos, nos quedaría en orden inverso, nos quedaría 3, 4, 4, 2. La parte decimal del base 6 que estamos realizando, habría que coger la parte decimal del número expresado en base 10 e ir multiplicando por 6. 6 por 5, 30. Hay que coger la parte entera. Luego nos quedaría un 3. Y como la parte decimal nos queda 0, 0 por 6 serían 0. Y ya hemos acabado. Por lo tanto, el resultado serían 3.442,30. O sea, 3, 4, 4, 2, punto 3 en base 6. Y con esto hemos resuelto el ejercicio 6. Y ya hemos llegado.